Acompáñenme a ver este desastre en el que se transformó el yogur casero. ¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí de mi canal de YouTube. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, como ven, estamos aquí en la cocina. Esta es la próxima receta. Se me ha terminado de ocurrir. Pan keto de pollo. Pero hoy lo que vamos a hacer es yogur casero. ¿Qué vamos a necesitar? Un litro de leche normal. Yogur sabor natural. Sin azúcar agregada, sin endulzar. Es el yogur neutro. ¿Se entiende? Oye. Un litro de leche para un potecito de este tamaño de yogur. Voy a poner dos tercios de este pote. Hay uno de esta misma marca, con tapa azul oscura, que sí es un poco más dulce. Esto no tiene gusto a nada. Puedes endulzar como vos quieras, con miel. Si no, también puedes usar salado, como salsas para la ensalada. Con la salsa de soja, qué espectacular. Bueno, un poquito de sal, limón, aceite de oliva, mostaza. Lujo, ¿sí? Vamos a poner a cocinar esto hasta que pongas el dedo adentro de la olla y aguantes. Así como un tibiecito, ya está. Una vez que esté listo, en esa temperatura, no tienen yogurtera, lo que van a hacer es cerrar la olla con la tapa, envolverla con dos o tres repasadores y guardar en el lugar más caliente de tu casa, que en este caso sería, en mi opinión, el horno. Yo en mi caso, tengo la yogurtera, que era de mi abuela, Melissa. Le mando un beso. Así que, vamos a la yogurtera. Lo que tiene la yogurtera es como vienen así potecitos separados. Los yogures ya quedan por porción. Aquí estoy, ven conmigo. ¿Qué me van a decir, Diana? Es lo mismo, entonces, comprar este, en el súper, ¿sí? El que estoy haciendo es más barato, más casero, sin tanto conservante, más natural, digamos. Ya está. Vamos a ver. Mirá, como ya se hizo todo pelotitas, vamos a cargar en los potecitos. Cucharón, no quieren. Lo cerramos. Y... Tengo que confesar que acá ya me estaba dando cuenta que algo estaba mal. La tapamos. Mañana, vamos a ver el resultado final. 12 horas. Mirá. Ahí también ya vi el desastre. Dios mío. Resulta que el otro día de la mañana empiezo a abrir los potecitos y me encuentro con una ricota casera. Empecé a colar con un colador de tela que tengo en casa, que antes la usaba para hacer leche de almendras. La cuestión es que fui vaciando todo, junté todo en un pote y quedó una ricota espectacular. Puse sal, pimienta y cuando la voy a comer puedo agregar un poquito de aceite de oliva y queda un espectáculo. Confieso que borré los videos para hacer de nuevo el yogur, pero cuando vi el resultado de la ricota dije no, esto lo voy a subir. Aquí les comparto fotitos de cómo quedó la ricota y les dejo una receta rapidita en la foto a continuación.